Black Market Records De ti me gusta tu cara y tu pelo, tu cuerpo y tus ojos Y al final rescapas y te llegas a la conclusión De que prácticamente de ti me gusta todo Yo quiero que tú seas mía y en nadie más Contigo yo quiero vivir la verdad Yo no fallaste y tú nunca descárgame pa' atrás Porque tú eres la mía, te quiero en realidad Mi corazoncito me hace boom, boom Tenerte a mi lado, no sabes cómo me pones Nada más de verte se aceleró y me hace boom, boom Pa' que te lo humilde si una batalla eres tú Puede que tú eres la mía, hace rato tú lo sabes Que eres mi corazón, tú tienes la llave Usted es mi mamá, vámonos a ir a esta clave Ya tú saben que es que yo ningún mundo sabe Que yo soy el que te complace Que tú lo sace como ninguno lo va a hacer Me hace falta que ya no te ponga en fase Pero ya pa' que te lo humilde si una batalla eres tú Y es que tú tienes lo que me mata, tienes veneno, tienes la gana Y es que tú tienes lo que me mata, tienes veneno, tienes la gana Te lo humilde si te apetece, no te coja la resorgencia Caliente el estro Mi corazoncito me hace boom, boom Tenerte a mi lado, no sabes cómo me pones Nada más de verte se aceleró y me hace boom, boom Pa' que te lo humilde si una batalla eres tú De ti me gusta tu cara y tu pelo, tu cuerpo y tus ojos Y al fin me recapa si te llega a la conclusión De que prácticamente de ti me gusta todo Yo quiero que tú seas mía y de nadie más Contigo yo quiero vivirla de verdad Yo no fallaste y nunca descárgame pa' atrás Porque tú eres mía, te quiero en realidad Oye, mira, tú sabes que los Simpsons son Jaynees Son mole, mole, Jaynees son Sabes, dime, electro, y Dile que todo se muere, que son maniguillao Mi Bowie Récord, oye, orucha, oco Y ahí estoy 22, eh, no te mata hoy Dile la marca Mi corazón se me hace uuuh, uuuh Tenerte a mi lado, no sabes cómo me ponía Una MCBTS haceler in y hace uuuh, uuuh Tocar que te lumines si una batalla eres tú